Esta semana en Expresión, Claudio Jairo Bañuelos. Creo que de los corresponsales que ya no vemos muchos, soy el más viejo. Yo no iba a permitir que una persona que no está en el medio directamente o que no lo ha ejercido me fuera a poner a prueba a mí. Por mí que dijan lo que quieran, los correos amenazantes directamente me han amenazado. Te van a detener en algún momento. Yo voy a tratar de seguir haciendo el periodismo que he hecho a lo largo de mi vida. Jueves 22.30 horas. Repetición 17 horas. Por la señal que va más.